Quería resaltar dos o tres puntos. Yo le daría ya en la página 2 se habla a la importancia del movimiento social y popular desde el punto de vista de las bases. Yo creo que eso habría que reforzarlo más, está en la página 2. En la página 5, aparte de los desarrollos que están, digamos, puestos previos al enmarque de la lucha por los derechos humanos, creo que valdría la pena también agregar desarrollos más del orden de lo tecnológico, no solo lo de YPF, sino las cosas energéticas, las cosas comunicacionales, las tecnológicas, los ferroviarios, para darle, digamos, más, yo diría, cuerpo a lo que es todo el proyecto que se ha estado desarrollando. Como otras veces, no me gusta que se diga de los aspectos deficientes y reprobables del gobierno popular. Yo, discúlpeme, ahí pondría aspectos que son para ser sustituidos o ser evitados, porque esta posición, digamos, de decir que son reprobables y deficientes, a mí me parece un poco de no estar en el gobierno, sino estar afuera del gobierno. Yo siempre insisto, llegar a gobierno y tener los funcionarios para hacer todo lo que uno quisiera hacer no existe. Así que, yo ahí sería, digamos, un poco más moderno. Y también en ese mismo párrafo, subrayar la capacidad del gobierno popular, eufemísticamente en este caso estamos hablando de nuestro, como capaces de enfrentar en la arena nacional e internacional a los intereses del neoliberalismo. Como está dicho, muy como una cuestión, digamos, que la pueden hacer y no de que está incluido en la fuerza que representa. Dado lo que pasó ya en el tiempo, yo insistiría en mencionar la presencia de Cristina y de Timerman en la ONU y en la Comisión de Derechos Humanos. Esto en esos últimos días. Pero hace, a lo que el otro día en 678 había un profesional mexicano cuyo nombre no recuerdo, que decía que a él le parecía que en nuestro ambiente la importancia ideológica de esas manifestaciones en la ONU, y a esto se agregó después del día ese del programa, lo de la Comisión de Derechos Humanos, no está suficientemente incluido, digamos, algo así como diría, en el contexto ideológico de pensar en lo que estamos hablando. Diría que, digamos, también, no lo resaltaría para decirlo, sino para tenerlo en cuenta, que la posición de Dilma Rousseff ha sido sumamente escueta y poco interesante desde ese punto de vista. Para resaltar lo interesante que ha sido la posición nuestra. Finalmente, en la página 11 se habla muy ambiguamente de los sindicalistas perimidos. Y yo creo que en ese sentido tenemos que hacer una diferencia que por lo menos no diga algo así por defecto que todos los sindicalistas están perimidos. Y respecto del movimiento político en general, más que de los varios actos públicos de los movimientos políticos del kirchnerismo, habría de los actos públicos y terminaría en una invitación... Perdón, ¿podrías repetir? Sí, que en la página 12 se habla de varios actos públicos, yo hablaría de los actos públicos, para terminar una invitación a las otras organizaciones políticas, la primera que se me ocurre, yo me lo encuentro, pero explícito a sumarse si nosotros estamos hablando de un momento temporal. Y trataría de encontrar una vuelta de no mostrar mi frustración con los grupos de izquierda.